Sorbetes artesanales de tequila con limón y ron con piña colada son algunos de los sabores exóticos que un emprendedor salvadoreño elabora desde hace 35 años. Tenemos entre 20 y 25 sabores diferentes diarios. Tenemos hierbabuena, tenemos de mora, de pistachos, de zapotes, de narsen, tenemos banano, tenemos café con baigluya, de fresa, tenemos de tamarindo, tenemos de ensalada, tenemos de ensalada de frutas muy ricas, tenemos mango verde, maracuyá. A sus 57 años de edad, Alcides es todo un experto en la elaboración de sorbetes. La rutina de trabajo de este salvadoreño inicia a las 6 de la mañana para poder cubrir la demanda de sus deliciosos sorbetes. Comenzamos con los jugos, le echamos el jugo, el azúcar y comenzamos a darle vuelta a modo que empiecen a durar. Luego que ya está durito, esa es una base para endurar, ya venimos y le agregamos lo que es la leche. Le agregamos, porque la leche va en polvo, no es una leche que va hervida porque entonces no nos queda la consistencia que nosotros queremos. En el paleteado nosotros lo que hacemos es que ya desde allí comienza el sorbete a crecer. Ya con la leche, con los ingredientes que se le ponen, comienza el sorbete a crecer. Para entre echar el jugo y endurarlo es una media hora. Luego ya de paleteado, ya para finalizarlo, para que quede listo para la venta, ya es una hora 10, hora 15. O sea, estamos hablando de hora 45 por cada tubo de sorbete. La idea que surgió después de quedarse sin empleo en 1986, se volvió una oportunidad para crear su propio negocio y lograr que su sorbete traspase fronteras. La variedad y el delicioso sabor de los sorbetes de Mr. Colocho, como es reconocido en las colonias Costa Rica, Providencia y en el barrio Modelo de San Salvador, se fortaleció en la pandemia y ahora ofrece su producto para eventos. Es cambiar nuestra forma de trabajo, de andar vendiendo en la calle con carretón a estar ahora vendiendo en línea. Gracias a Dios hoy los podemos anunciar, los anunciamos en Facebook, en Instagram, como Mr. Colocho, en cumpleaños, bautizos, en toda clase de actividades, pero ya solamente por pedidos. Y gracias a Dios nosotros aquí trabajamos con emprendedores también, ellos distribuyen ya con sus precios. Con imágenes de Michael Hueso, informó para la prensa gráfica Faustino Sánchez.